¡Obreras y estudiantes, unidos y adelante! En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, más de un millar de personas recorrieron las calles de Ciudad Real en la manifestación convocada por la Plataforma Feminista. Una marcha que arrancó en la Plaza del Pilar y que llenó calles céntricas de la ciudad como General Aguilera. Canticos como No estamos todas, faltan las asesinadas y también pancartas visibilizaron a cientos de colectivos unidos en una misma lucha. A esta cita tampoco faltaron autoridades políticas. Ya en la Plaza Mayor se leyó el manifiesto con la presencia de un lazo blanco en memoria de todas las víctimas.